El NIC se vuelve a la mar. Han sido muchos años en el dique seco, pero ahora vuelve a afrontar la misma aventura que años atrás le llevó a conocer tantos paraísos del Mediterráneo. Esta vez será el NIC se 3 el que surgará el mar en Ostrum, este mar que tanto amé. Volverá a realizar los mismos viajes que hice hace ya una centuria. Me pregunto cómo habrán cambiado las cosas, cómo encontraré todo, cómo serán las culturas, los paisajes, las sociedades y las gentes después de tanto tiempo. Grecia, Croacia, Venecia, Mar Jónico o Norte de África, sin olvidar las Islas Baleares, Valencia o Alborán, son algunas de las costas que visitará este proyecto. Conoceremos su historia, sus artes, sus paisajes y sus gentes. El proyecto NIC se 3 tiene la gran oportunidad de conocer cómo el tiempo ha hecho evolucionar todos estos destinos y conocer algunos de aquellos que contribuyeron a construir su historia. La tripulación del NIC se 3 pasará a ser testigo directo y nexo de unión entre el pasado y el presente del Mediterráneo. Este proyecto NIC se 3 es el descubrimiento del Mediterráneo a través de las obras del Archiduque Luis Salvador, que nos dejó hace unos 100 años un tesoro, una cantidad de información en forma de aproximadamente 100 libros y que con la traducción de estas obras podemos viajar por el Mediterráneo y hacer la comparación entre lo que vio el Archiduque en su momento y lo que se ve hoy en día y así ayudar al Mediterráneo a conservar su belleza y su esplendor para las próximas generaciones.